vivo de aquí de este lugar de san luis de cuautitlán que está radicando allá por por el rumbo de california allá por san francisco así de que jóvenes continuamos adelante con ustedes que les parece y vamos a bailar algo al estilo de la música ecuatoriana pero con un grupo poblano que la neta se discutió con este tema de los demás sabrosos en la música la música del grupo jalado y vamos a bailar el tema nos dice la mujer prohibida así de que a su pareja jóvenes vamos a bailar de los temas nuevos algo dentro de la música cover de los grupos poblados para ustedes desde ecuador eso nos dice ándale sabroso ya llegó el famoso robot de pirotécnica caso 100% del oso gracias producción es mocha gracias a los amigos de la pirotécnia ándale recibe una apelización sincera señor Jorge Prozo pone esa voz Zamperrona se parte del sonido de Isconova hoy mañana y siempre con el oso ahijado de sonido la conga como dice esa es la mujer prohibida vámonos venga sabroso esa noche Jorge Prozo el oso en San Luis de Cuauhtinlán lo deseo es mocha 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 Andale Suave Saludos por ese pinche Carlos Carlos Daniel Que ya saque a bailar a Nelly Andale Se llama la mujer prohibida Vámonos Este es el sonido llamado de ser El oso Jorge Tausto Venga sabroso La salsita dice Ahí está para Andrés de parte de El Cutis Oye, oye, oye Que sabor Con un candelazo Para esa trechibanda Aquí un acto de presencia Organizaciones Verme El cantador de la ciudad de México Es Jorge Brausto El oso Venga ritmo Ahí está para el mocho mayor Andale Se llama la mujer prohibida Esa es la versión poblana Echa lechiba mayor Sonido Esvermi Sabroso Sabroso Ahí está para David Francisco Y el señor Serapio A San Aucalpan City A San Aucalpan City A la gente de San Pablo Tres de la ciudad de Puebla Para todo el mundo La organización de dieta blanco Andale Se llama la mujer prohibida Ahí está Ahí está para Nancy Que la amo mucho De parte de Nery Mario Échale sabor Para la gente El peñón de los baños El próximo sábado Allá nos vemos En el barrio del Carmen Porque fuimos Somos Y siempre seremos Jorge Brausto El oso Ahí está para los primos De la familia Parcines Oye, oye, oye Es sabor Ahí está el amigo Irwin Ya se va No coger prohibida Ya se va el tema ¡Suscríbete! 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 No se me hagan Escucha lo que te traigo De allá de tierras lejanas Escucha lo que te traigo De allá de tierras lejanas No se te olvide jóvenes, próximo sábado, el sábado próximo, vamos a estar en el barrio del Carmen Allá vamos a estar con mis ahijados a los 15 de la calle de Cuernavaca Celebrando su aniversario Y a la vez celebrando el baile anual del barrio del Carmen Allá en el Peñón de los Baños Próximo sábado estaremos con sonido Evers Allá en el barrio del Carmen Peñón de los Baños, próximo sábado Evers y Jorge Prozo Allá nos vemos Vamos a continuar adelante con ustedes, se les enviamos ese tema siguiente Muy en especial para los cocodrilos, salseros Para la gente que le gusta